de su ley para las futuras generaciones. El hombre se unió para construir la torre. Lo malo que este lugar, lamentablemente, no tenía la bendición de Dios, porque no estaban haciendo lo que a Dios le agrada. Y por eso es que hoy debemos preguntar si nuestros planes, que estamos trazando, escribiendo, son los planes de Dios o son los planes humanos. Porque el hombre siempre ha buscado esa exaltación propia para enorgullecerse, para alimentar el ego. No, porque yo tengo tal doctorado, tengo una capacidad en esto, un talento en esto. ¿Verdad? Entonces, esa actitud, pues, concuerda perfectamente con esa actitud de Satanás. Y al mismo tiempo, contrasta de una manera aguda con el carácter de Dios. Que, fíjese que a pesar de ser Dios, se humilló. Jesucristo vino desde el cielo para salvarnos. Y por eso es que la humildad es tan esencial en la vida de usted y yo como cristianos. Jesús dijo que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será qué? Será humillado. Vamos a ver ahora una torre que deshonra a Dios. El relato de Babel continúa de la siguiente manera aquí en Génesis, en el capítulo 11, versos del 7 al 9. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y, por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso, a la ciudad se le llamó Babel. Porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Sus corazones estaban llenos, pero estaban llenos de soberbia. Ante Dios, no querían nada de Él. Querían exhibir su poder propio, su fama propia, colocándose así por, bueno, así mismo ellos, por encima de Dios. Imagínese usted, por encima de la gloria de Dios. Por eso es que la torre de Babel tenía el propósito de llegar a ser un monumento. Claro, a la sabiduría superior, a las habilidades de sus edificadores. Los hombres han estado dispuestos a soportar penalidades, peligros, privaciones, a fin de hacerse un buen nombre o tener una buena reputación. Pero cuando nos ponemos de esa actitud, estamos haciendo que nuestro ego se vaya por encima del carácter de Dios. Cuando nos gloriamos de cualquier pequeñez que logramos, lo más seguro es que vendrá la confusión. Ahora, recuerda que en una iglesia, yo recuerdo, ¿verdad?, en una iglesia que un hermano decía que quería trabajar solamente para Dios, que quería un cargo en la iglesia, que deseaba poner sus manos al servicio de la iglesia, ser un siervo útil. Y yo le indiqué al hermano que un cargo no era lo que convendría en un siervo fiel. Su labor dependía de la disposición de su corazón. Pero eso no logró calmarlo mucho. Unos meses después, en la lectura de los nuevos cargos, al hermano, pues, le dieron un cargo interesante. Y de acuerdo a las habilidades y los talentos que había, pues, demostrado en la iglesia, pues, se le da el cargo. Pero se acercó al comité de nombramientos y él rechazó el cargo. Simplemente porque no era el cargo que él quería. O sea, de un cargo segundo, pues, ahora quiere un cargo tercero. Y para él era muy pequeño, ¿verdad? Quería dirigir, quería, pues, ser visto, estar en la plataforma, quería subir, ¿verdad? Y este hermano no buscaba trabajar para Dios. Lo que buscaba él no era servir al Señor. Lo que él buscaba era el reconocimiento personal. Lo que él buscaba era fama propia. Buscaba satisfacer su deseo de poder, cometiendo el mismo error que aquellos, precisamente, que edificaron la torre. Tratando de demostrar grandeza y solamente, pues, realmente lo que estaban demostrando era su arrogancia. Así que el propósito de Dios era que el hombre se esparciera por toda la faz de la tierra y no se quedara solamente en un lugar, sino que se multiplicara y llenara la tierra. Y ese es el propósito de Dios, precisamente, con la humanidad. En ese momento, eso fue lo que indicó Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando vamos allí a Génesis, y también a Noé, a sus hijos, a sus esposas, al salir del arca. Y Dios establece su pacto con Noé. Y algunas regiones podrían ser devastadas y también hombres, animales, barridos por centenares de millones, pero nunca habría otra vez una destrucción universal de la tierra por un diluvio. Por eso sale el alcohíri, ¿verdad? Ese pacto no contenía, sino una estipulación y asumía la forma de una promesa divina. Sin embargo, esta promesa no implica que Dios esté obligado a no destruir otra vez el mundo mediante otro medio que no sea el agua. Aún así, los hombres no creyeron en Dios, le dieron la espalda a Dios, pero temían que otra catástrofe como aquel diluvio universal se repitiera y que sin importar todo el poder, el dinero, fueran arrasados nuevamente. Así que construyeron esa enorme torre también pensando que si lograban sobrepasar las nubes, podrían subir con todos sus tesoros a los pisos más altos de la torre y así escapaban de la ira de Dios. Que sin importar la manera, la marea, siquiera la marea por esas lluvias incesantes, ellos jamás iban a tener problemas porque en su gran arrogancia creyeron que su torre podía derrotar a Dios. Vamos. El hombre en la torre de Babel lo que está haciendo es desafiando a Dios descaradamente con una actitud que es totalmente contraria a lo que Dios había ordenado. Y muchas personas hoy día viven su vida con actitudes contrarias a lo que Dios ordena en su palabra. Pero lo cierto es que el hombre cosecha lo que siembra. El mayor error del ser humano es oponerse precisamente a los planes de Dios. Él tiene grandes planes buenos para el hombre. A nosotros nos parece que tiene una mejor solución el hombre, pero no, Dios es el que tiene la solución. Los problemas de la vida, Dios ofrece solución. Dios ofrece respuesta. Ahora, prepárese, porque ahora en breve nosotros vamos a entrar más profundo en este tema y vamos a ir viendo mucho más allí la representación en Apocalipsis en cuanto a la ciudad de Babel como tal. Y, pues, ya recapitulando, ¿verdad? Recapitulamos que nació con los primeros habitantes de Mesopotamia y, pues, que a comienzo del reino de Nimrod y como probable asiento de su poder, según tenemos en el Génesis, capítulo 10, el verso 10, con respecto a esa ubicación, esa identificación, las opiniones de dónde es que estaba la torre, pues, están divididas. Pero cuando vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de lo que es Babel y Babilonia, como estábamos explicando, ¿verdad?, pues, algunos eruditos dicen que Babel y Babilonia son dos ciudades diferentes y otros, pues, dicen que son una, ¿verdad? Y otros lo que dicen es que fue edificado, pues, la Babilonia encima de donde estaban los restos de la torre. Entonces, donde estaban allí la ciudad de Babel, pues, entonces, se edifica entonces Babilonia. Entonces, en mi caso, apoyo las últimas dos posturas y, pues, cuando vamos a Génesis, capítulo 10, el verso 10, allí sí vemos que menciona, ¿verdad?, a la ciudad de Babel como Babel y también en el verso 9 del capítulo 11 se menciona también a Babel. Pero en los demás, en todos se menciona Babilonia. Entonces, es mencionada esa torre y la Biblia, pues, ¿verdad?, no queda nada, pero la idea de erigir estructuras de esa naturaleza fue popular en la Mesopotamia primera, la primitiva. Y prácticamente cada ciudad importante tenía por lo menos una de estas torres y se llamaron Sigurat, así se llamaban, Sigurat. Generalmente se construían estas torres en unas plataformas escalonadas, ¿verdad?, una detrás de la otra, cada vez una más pequeña, la grande abajo y cada vez más pequeña. Y en la parte de arriba, al superior arriba, había un altar dedicado al principal de los dioses de esa ciudad o del país. Entonces, las ruinas de algunos de esos Sigurats todavía hoy día están de pie, las podemos ver algunas, ¿verdad?, cuando se viaja a estos países. se conservan, ¿verdad?, por ejemplo, la de Ur en el sur de Irak y también, pues, cerca de Irán. Los restos de los Sigurat todavía son impresionantes. Sin embargo, la estructura más alta y más grande en la historia mesopotámica fue la Torre-Templo de Babilonia. Como mencioné, pues, para muchos sería la primitiva Torre de Babel u otra construida sobre los fundamentos de esa original, pero desapareció casi por completo. Así que sabemos que por su base cuadrada, que constaba de siete plataformas escalonadas, pues, que también estaba una sobre la otra, ¿verdad?, hasta arriba, y hasta arriba que estaba el altar dedicado al dios Marduk, ¿ves? La Torre de Babel fue reparada, pues, cada cierto tiempo. Y la última vez registrada fue por Nabucodonosor, quien dijo haber recibido la orden de su dios Marduk, que la reconstruyera de nuevo, de modo que esa cúspide pudiera rivalizar con el cielo. A esta Torre-Templo se le llamó Etemenanqui, ¿verdad?, que eso quiere decir, pues, la piedra fundamental o casa de fundamento del cielo y la tierra. Entonces, fue destruida por Jerjes, pero entonces Alejandro Magno hizo planes para reedificarla de nuevo. Pero lamentablemente, bueno, no lamentable en nuestro caso, porque lo sorprende la muerte cuando se realizaba, entonces, ese trabajo. Prácticamente no quedó nada de esa edificación. Cuando hacemos el paralelismo entre Babel o Babilonia con la profecía bíblica, ya de nuestros tiempos, podemos notar claramente las características simbólicas apocalípticas. Por eso, desde 1844, cuando se comenzó a predicar los tres mensajes unidos que representan precisamente el mensaje final de Dios, pero dividido en tres, primero, el comienzo del juicio, 1844, recuerda el gran chasco, se comienza a predicar las buenas noticias. La raza humana fue restaurada, fue redimida, la sangre de Jesús es suficiente para limpiar el pecado de todo el que lo acepte como su salvador. Nos hace libres porque Él ya pagó y nos declara justos. El evangelio tiene que ver con la justificación por la fe, que es una obra de Dios, no solamente con el perdón de pecados y ya, es también gracia abundante. El segundo mensaje se une al primero y es cuando la iglesia sufre una confusión, adoptando prácticas, adoptando doctrinas paganas. Y entonces el tercer ángel, el mensaje se une a los primeros dos mensajes anteriores y nos lleva a resaltar el sábado. Porque Estados Unidos va a hacer un decreto en acuerdo con las iglesias apóstatas y entonces va a llegar ese castigo final después de los mil años. Entonces, después del mensaje del tercer ángel, Dios muestra que preserva a un remanente fiel, un pueblo unido al final, que es el que guarda los mandamientos de Dios y que comienza a predicarlo. Ese pueblo de Dios que predicó el mensaje, entonces Babilonia, lamentablemente se ha estado corrompiendo más aún desde que comenzó esa predicación, más todavía, por esas falsas doctrinas. Su copa está llena de las enseñanzas, de las malas prácticas paganas. Los reyes de la tierra son presidentes, gobernadores de todo el mundo que han apoyado a Babilonia. Entonces, los falsos ministros con las jeringonzas que llaman hoy día las lenguas o lenguas angelicales o lenguas, bueno, les dicen de diferente ya, o la doctrina del infierno, por ejemplo, le meten miedo de que van a estar ardiendo por toda una eternidad. El rapto secreto, todo eso es confusión. Dios hace un llamado a salir de Babilonia, a salir de la confusión, porque pronto sobre ella van a caer las plagas. Esas plagas están destinadas para Babilonia sin misericordia, porque la paciencia se acaba. Ahora, el mensaje de los tres ángeles, reforzado con el mensaje del otro ángel, los sinceros podrán escuchar la voz de Dios. Gracias a eso, se unen esos mensajes. Y gracias a que Dios está llamando, sal de ahí, llamando a los hijos de Dios, van muchos a poder romper la cadena del error. Vemos en Apocalipsis 14, el verso 8. Esa es la primera mención de esta ciudad. Y es el principal blanco de los juicios de Dios en los capítulos 16 al 18. Cuando habla de la orgullosa Babilonia, es una condenación de la oposición mundial a Dios. La Babilonia del Antiguo Testamento representaba al opresor del pueblo de Dios. Y la confusión, ahora en Apocalipsis, es figura o símbolo de la oposición a Dios en el tiempo del fin. Por eso en Apocalipsis 16, las primeras cuatro copas, usan un lenguaje literal, mientras que las últimas tres pues tienen unas implicaciones simbólicas, figuradas, de manera figurada, claramente explicado. Y vamos a ir entonces, les invito a ir al verso 12 de Apocalipsis 16. Allí el verso que nos dice el texto de Apocalipsis, capítulo 16, el verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y fíjense, en este texto algunos interpretan cuando se menciona al río Éufrates como si fuera una región específica donde está el río literalmente allí. Pero, pues, hay que recordar que ese es el río precisamente de Babilonia. El río Éufrates formaba parte del sistema defensivo de Babilonia. Y que este nombre en la profecía apocalíptica pues es simbólico, ¿ya? representando la ramera del capítulo 17 con sus hijas, que, pues, podemos mencionar que con mucho respeto, ¿verdad?, a nuestros hermanos, porque tengo familia también de este pueblo y también tengo amigos, muy amigos, que también están dentro de un sistema y me han tratado muy bien. Pero hay que llevar con la libertad que tenemos hoy día de predicar el mensaje la verdad. Así que son el catolicismo romano y las iglesias protestantes. Jeremías capítulo 50, el verso 35 hasta el 38, me gustaría también leerlo. Espada contra los caldeos, dice Jehová.